Conforme el número de pacientes con coronavirus aumenta en Ucrania, un hospital ahí ya está a plena capacidad. El hospital de Stepnik, una tranquila ciudad de 20.000 habitantes en la región occidental de Ucrania, tiene capacidad para 100 pacientes, pero la semana pasada tenía 106 pacientes con coronavirus. La presión sobre los médicos es grande en un país donde el sistema de salud se tambalea. Estamos catastróficamente escasos de médicos, dijo esta doctora. En el departamento de infecciosos tenemos un médico por cada 47 pacientes. La doctora agregó que muchos pacientes en estado grave son jóvenes de treinta y tantos años, necesitan medicamentos caros y en algunas áreas los pacientes tienen que comprar sus propios medicamentos porque los hospitales se han quedado sin fondos para proporcionarlos. El lunes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó a las autoridades a garantizar los suministros necesarios. En particular indicó que las autoridades se apresuraron para hacer llegar suministros de oxígeno a los hospitales, ya que solo alrededor de 40% de los pacientes de COVID-19 tienen actualmente lo necesario. Es increíblemente difícil, casi no quedan lugares, dijo la doctora Stetsik. Estamos recibiendo pacientes en estado muy grave, con baja saturación de sangre y fiebre alta. El número de infecciones por COVID-19 en Ucrania casi se ha duplicado en el último mes, superando los 250.000. En marzo, las autoridades decretaron un estricto encierre para evitar el colapso de los hospitales. El contagio se redujo durante el verano, pero el número de infecciones volvió a aumentar a finales del verano, lo que obligó al gobierno a cerrar las fronteras a finales de agosto. Pero este fin de semana alcanzó un nuevo pico con 4.661 infecciones al día y los funcionarios están contemplando la necesidad de imponer de nueve restricciones estrictas. La Organización Mundial de la Salud calculó que podrían llegar a 7.009.000 infectados al día. La economía del país, dominada por la corrupción, está golpeada por un conflicto de seis años con los separatistas apoyados por Rusia y la administración de Zelensky heredó las reformas a la atención de la salud iniciadas por su predecesor, reduciendo drásticamente los subsidios gubernamentales y dejando a los trabajadores de los hospitales mal pagados y mal equipados. El mes pasado, Zelensky ordenó al gobierno aumentar los salarios de los trabajadores médicos.